Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le quetea Tú eres un cabrón Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le quetea Tú eres un cabrón Número la Cierra la sintonía ¡Cierra el alivio! ¡Cierra la sintonía! Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la cosa sin chorrear De chichorra a chichorra paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Porque vos maliños nos trajo esta angriada Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todos los caribes, subiendo tu cintura No le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta No le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta No le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta ¡Ay, ay, ay!